Bien amigos, pues ya llegó con nosotros la cuarta persona, que en este día se les va a apoyar. Si nos dice su nombre, por favor. Yo me llamo Rosa García Lorenzo. ¿De dónde viene usted? De Lázaro Cárdena, Michoacán. Lázaro Cárdena, Michoacán. Ok, ¿por qué razón se encuentra usted aquí en el albergue? Yo tengo a mi nieto con un tumor. Mi nieto tiene 11 meses. 11 meses. Y un tumorcito en su terreno. En su cerebro. Este, ¿con quién viene el día de hoy? Yo incluso soy su abuelita de él, porque mi hijo y mi nuera son sordomudos. ¿Son sordomudos? Ajá. Ok, ¿los dos? Los dos. Y así que estamos con las dos abuelitas. Nos quedamos, nos tornamos y así estamos. ¿Está usted como abuelita apoyando y también la otra abuelita apoyando? La otra abuelita también está apoyando. Porque ellos pues como son sordomudos, pues no pueden... Este, no les entiende la gente y no se puede nada. Para entender, comunicar. Exactamente. Ok. No, pues es una situación un poco complicada. Y si está lejecito, ¿se va a sacar para acá? ¿Se viene usted en camino? Sí. Ok. ¿Y ahorita con quién se encuentra aquí? Ahorita estoy, por eso le digo, estoy con mi esposo. ¿Con su esposo? Estaba con mi esposo y estaba mi hijo, nomás que mi hijo se tuvo que regresar, mi nuera y mi consuelo. Estaban todos por acá. Sí. Ok. ¿Y ahorita se quedó nomás con su esposo? Sí. Ok. Este, ¿cómo le detectaron eso al bebé? ¿Es su niño? Sí, es su niño. ¿Cómo se llama? Se llama Ángel Ismael Villanueva Rodríguez. Ok. ¿Cómo fue que detectaron ese tumor en su cerebro? Pues casi no sé, muy bien al 100%, porque ellos viven con su otra abuelita. Sí. Mi hijo se va a vivir con la muchacha y ahí viene a casa de ella. Y pues empezó el niño a engordar muy feo, luego un ojito se le cayó, el ojito izquierdo, se le empezó a caer y la presión se le subió muchísimo. Y empezaron a hacerle, allá los doctores fue checando, los perros no le detectaron, pensaban que era una hormona de engorro, de crecimiento, que estaba muy gordo, estaba sin chón. Y pues ya de ahí lo mandaron para acá, porque vieron para que lo estudiaran más. Así que pues ya, aquí le detectaron el tumor que lo tiene en su cerebro. ¿Y qué les han dicho los médicos? Pues ahorita estamos en espera para irnos a México, a Guadalajara, porque aquí en el hospital no hay ese aparato para poder operar. Así que ahorita estamos esperando eso. Ok. Pues es una situación difícil. Sí. Y más por lo que me platicó de que su mamá y su papá del bebé son sordomolos. Y pues el día de hoy estamos esperando es un apoyo de 500 pesos, que viene por parte de R&B, aquí se lo entré. Gracias. Para que se apoyen un poquito en los gastos que implica el estar aquí, el moverse, el todo. La ventaja que existe en este tipo de agregues. Exactamente. La verdad, es un precio muy, muy bajo para lo que ofrece. Bueno, nunca habíamos visto este gran apoyo que tenemos en verdad, porque nosotros ya llevamos ya dos semanas aquí. Dos semanas. Imagínense, para pagar, en que sea bajita la mano, 100 pesos diarios de comida, en que sea que comiéramos más o menos. Sí. ¿Cuánto ya nos llevaríamos? Y en cambio aquí nosotros estamos rolando, esperando al turno de la comida, que nosotros de comer, comemos y ya me voy a quedar niño. Y se viene otra persona y come y así estamos. Con lo mismo que pues muchísimo dinero. ¿Su hijo a qué se dedica? Él vende llaveros. Vende llaveros. Vende llaveros. Un llaverito ahorita de la pandemia y todo, pues lo despidieron. Incluso no tiene seguro, no tiene nada. Así que pues lo despidieron y él empezó a vender sus llaveros. Vende sus llaveros en la calle y lo está vendiendo. Ok. Pues sí, lo bueno que me mire, como familias se suman en una situación difícil y que están aquí, tanto usted como la otra abuelita, su esposo, ellos también. Y pues hay que seguir echando ganas, tener fe. Esperamos que lo que vengan sean buenas noticias para su bebé. Y que Dios los bendiga y que les vaya bien. Ese apoyo que se les entregó hoy 35 mil pesos lo manda RBN California. Este, ya le había dicho, ¿verdad? Que si le quería decir unas palabras para que ellos van a ver el video. Bueno, pues yo se lo agradezco en nombre de mi hijo, de mi nieto. De verdad que sí, es un apoyo, un apoyo grandísimo. Pongamos, ya tenemos unos días para estar aquí. Sí. Ahora se lo agradecemos y gracias y que Dios te bendiga. Bueno, pues sería todo. Sí. Que Dios los bendiga y que se acupere su bebé. Gracias, Cometo. Sí, hasta luego. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí a la quinta persona que el día de hoy se le va a entregar un apoyo de 500 pesos. Con la intención de apoyar un poquito en su situación que están viviendo ahorita. ¿Cómo se llama usted? Elitania Mendoza Pineda. Ok. ¿De dónde viene usted? De San Lucas. San Lucas. Más adelantito de Huetamo. Huetamo. La verdad no lo ubico porque nunca iba a Huetamo, pero más o menos. Este, de aquí hacia Huetamo. Bueno, de aquí a San Lucas, ¿cuánto tiempo se hacen de trayecto? Siete horas. Siete horas. Ok, sí, sí, está un poco retirada. Sí. ¿Por qué razón se encuentran ustedes aquí en el albergue? Yo vengo sola, yo me encuentro porque se me acabó el cartílago de mi rodilla y me está por darme una trombosis y que necesito una cirugía urgente. Ajá. Y me enviaron hacia acá porque aquí sale puesto algo más económico. Sí. Y como uno, pues es de bajos recursos. Ok, oye, ¿en qué hospital se estaba atendiendo? En el civil. Pero allá en... Allá no me atendía, fui a la clínica que nos pertenece del gobierno y ya me enviaron hacia acá. Ajá. ¿Ya le hicieron algunos estudios? Ya, ya me hicieron unos estudios. ¿Qué fue lo que le hicieron? Un ultrasonido y una radiografía. ¿Y dice que viene usted sola? Vengo yo sola. ¿Nadie la está acompañando? No, yo no tengo familia. ¿No tiene familia? O... Este... ¿Qué le han dicho aquí en el doctor? Pues ahorita hasta mañana a las dos de la tarde tengo mi cita. ¿Es la primera cita que tiene acá? Sí, porque me la habían puesto para septiembre, pero como les dije que traigo mucho dolor ya en mi piel. Y pues me duele mucho ya al caminar. Y entonces, pues me dijeron que mañana jueves a las dos de la tarde. Este, ¿esa lesión fue por algún accidente o...? No. ¿Es así como algo que le ha pasado? Ajá. Ok. Bueno. Pues ahorita que me dijo que no tenía familia, sentí luego, porque sentí que usted también sintió un poquito de compartir eso. Entonces, pero aquí está una muestra de que Dios está presente, ¿verdad? Sí, gracias. De que a través de personas que ven los videos mandan apoyo para gente como usted que se encuentra en una situación difícil. Sí. Y que, pues es un granito de ayuda, porque de poquito en poquito se va logrando hacer los objetivos. Esperemos que le den un buen resultado en los estudios y que le den una atención inmediata y pronta para que ya no sufra de ese dolor. Yo comprendo eso, porque yo estoy operado de mi pie tres veces, de la rodilla también. Y si es algo doloroso, entonces comprendo lo que está viviendo y espero que le vaya muy bien. Gracias. El día de hoy le hago entrega de 500 pesos. Gracias. Que manda R.I.B. de California, para si usted gusta decirle unas palabras, ellos verán el video. Bueno, los videos se hacen con la intención, pues, de que ellos vean que se está entregando el apoyo que ellos mandan de corazón para tratar de ayudar a esas personas que lo necesitan. Sí. Pues yo les agradezco mucho, la verdad, y que gracias a Dios, Siri, me puso que ellos me dieran este ayudo. Pues yo sí vengo de bajo recursos. Tengo a mi esposo, pero tenemos un medio ahorita de un año y pues nos lo pudo trasladar porque él tiene que trabajar. Y tiene que trabajar para que yo le cure, porque pues él ve, ve que yo en la noche lloro ya de dolor. Sí. Ya no puedo dormir. Y pues antes yo no me curaba porque tengo un niño de 11 años, pero lo tuve en oncología. En oncología. Y así es una situación que primero me dediqué a mi hijo, pero ahorita ya mi hijo está bajo vigilancia y él dijo, pues, atiéndete, tienes que atenderte porque ellos te necesitan. Sí, sí, si le necesitan, está usted bien para poderles. Y nada más, pues, somos nosotros cuatro ya. Sí. Y por eso ya dijo, vete, yo pues tengo que trabajar para ayudarte. Él está cuidando a sus dos hijos. Él está cuidando a mis dos hijos. ¿Cuándo llegó para acá para morir? Tengo desde el lunes. Desde el lunes. Ok. Desde el lunes a la tarde. Y yo les agradezco de todo corazón y que Dios les siga dando para que nos sigan apoyando. O apoyen a más personas que ya con poquito, como dice usted, nos sirve. Sí. Nos sirve mucho. La ventaja es que como docente se los digo a la gente que ve los videos, qué bueno que existen este tipo de lugares. Sí. En donde la verdad el gasto que tienen ya es muy mínimo a comparación de si tuvieran que pagar comidas, hospedaje, todo lo que implica, ¿verdad? Sí. Sí, pero gracias a Dios existen estos lugares y todos poniendo nuestro granito de arena se pueden lograr cosas grandes, ¿verdad? Así es. Pues sería todo. Gracias. Que Dios la bendiga y que lo que le digan sean buenas noticias. Y que Dios también los siga ayudando a usted para que le siga ayudando en estos trabajos. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, amigos, ya tenemos aquí a la sexta persona que el día de hoy se les va a entregar un apoyo. Como les digo y les repito, esto nos lo está canalizando la directora con la intención de tratar de traerle apoyo a más gente aquí en el albergue para que se apoyen un poquito en su situación de salud y todo lo que están pasando ahorita. Por aquí tenemos a la señora, ¿cómo se llama? Leticia. Leticia. ¿De dónde viene usted? De Jungapel. Jungapel. ¿Por dónde quedará? No ubico. Trato de preguntarles con la intención que la gente también se ubique, ¿verdad? Sí. Pues este, pues nada más le llaman el mango municipio de Jungapel. Ajá, pero ¿algún pueblo grande que quede cerca? ¿Alguna ciudad? No, es un, como un ranchito nada más. ¿Pero las ciudades más cercanas, grandes, que estén por ahí? Por decir, Marabatíos, Itacuaro, Huétamo. Citacuaro. Citacuaro, ¿cada por Citacuaro? Sí. Ok. ¿Con garpeo me dice, ah? Sí, con garpeo. Ok. ¿Por qué razón se encuentra usted aquí en el albergue? Porque tengo un bebé que nació de seis meses. De seis meses. Ajá. Y lo tienen en la incubadora. Y este, pues sí, le están poniendo la nutrición. ¿A nutrición? Nutrición y sonditas y, o sea, en tu barrito. Sí. ¿Es su hijo? Es mi nietecito. Es mi nietecito. Y su mamá está bien delicada, no puede venir. ¿Está delicada allá en Jungapel? Su mamá está allá en su casa. Este, ¿cuánto tiempo tiene usted por acá en el hospital? Este, tengo, no sé, del domingo, el domingo. Ok. Estaba mi hija, pero ya, pues ya se sentía ya cansada. ¿Cansada? Y se están tornando como familia. Y se fue y nos estamos tornando como así familia. Me dijo que era su nuera. Sí. ¿Y su hijo? Es mi nuera. Y mi hijo, pues anda por allá, este, pues ahora sí que consiguiendo para los. ¿Anda trabajando? Para lo que piden. Sí, trabaja, pero como no les alcanza, pues consiguen. Anda. Sí, porque, pues aquí no está, así que digamos, muy fácil la vida. Sí. Pues qué bueno que como familia se unen para tratar de apoyar en esta ahorita causa que es el... ¿Es niño o niña? Es niño. ¿Niño? Niño. ¿Cómo se llama? Este, todavía no le pongo el nombre, pero el apellido es Cruz García. Ok, pues esperemos que ese bebecito, sano, se recupere y se desarrolle de la mejor manera. Este, pues qué bueno que como familia se están apoyando, ¿verdad? Ya se lo vuelvo a repetir. Y en esta ocasión, pues vengo a traerles un apoyo que manda R&B de California, de 500 pesos. Se lo entregue, con la intención de que se apoye un poquito en los gastos de aquí, lo que, ahora sí que ustedes sabrán en lo que más lo necesitan, ¿verdad? Porque, creo, les ponen nutrición y eso es algo caro, ¿verdad? Sí, sí, está carita la nutrición que les ponen. Sí. Sí. Pues no sé si usted quiera decir unas palabras a esas personas, ellos van a ver el video para que vean que el dinero que mandaron se entregó, pues a alguien que lo necesite, ¿verdad? Pues sí, pues ya no quiero, ahora sí que darles las gracias. Sí, lo que usted quiera decirles. Dar las gracias, porque pues aunque sea poco, este, pues, si ayuda a uno. Sí, de granito en granito se va logrando un objetivo gran, que es sacar adelante a ese bebé, y pues así como ahorita su papá anda ya buscando la manera de sacar, su mamá pues se encuentra delicada, esperamos que también se recupere, usted como su abuelita pues está aquí al pie del cañón. Sí. Su hija también estuvo, pero también en el cuerpo, el cuerpo se agota. No, sí. Y también hay que ir turnando para que ni a uno ni a otro se les haga tan pesado, porque es a veces muy desesperante estar en un hospital. Sí. Y más cuando a veces no te tienen buenos resultados. No, sí. O que te tienen con incertidumbre de qué está pasando. No, pero esperemos que primeramente Dios nos volvamos a ver, que su bebé esté mejor. Sí, gracias. Y más que Dios bendiga. Sí, gracias. Hasta luego. Amigos, ya está con nosotros otra persona, que también se les va a entregar un apoyo ahorita, este, aquí en el albergue. Y pues, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Ana Karen Alavisbona. Ok, ¿de dónde? Yo soy de Ciudad Hidalgo. Ciudad Hidalgo. Ok. ¿Y por qué razón se encuentra usted aquí en el albergue? Yo me encuentro aquí en el albergue desde marzo. ¿Marzo? Marzo. Tengo una niña, me la diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda, de seis añitos. ¿Leucemia linfoblástica? Linfoblástica. Infoblástica. Aguda, se conoce como LLA. LLA. Para que lo puedan identificar. Sí. Ella desde marzo está aquí, no podían diagnosticarla. Se le hicieron varios estudios, donde hicimos una patología particular. Los gastos nos ayudaron a pagar esa patología. Personas pidiendo ayuda. Ahora está con un tratamiento que la niña puede con la quimio. ¿Se gusta contestar? Sí. Bueno, pues ya continuamos. Me estaba platicando de que su hija le diagnosticaron leucemia y tiene seis años. Tiene seis años. Ella ya pasó por varias etapas de quimio. En la primer fase, la niña fue en mayo, cuando inició quimio. A los 15 días de iniciar quimio, la niña cae con una infección en la orina, a reacción de varios tipos que ha pasado allí en el hospital. Con la quimio se le hizo un shock séptico, donde cae la niña urgencias. Duró un día allí en urgencias muy grave. Me la tuvieron que entubar. Sí, sigan platicando en el parco. La niña estuvo 12 días entubada, donde varios medicamentos se le estuvieron que comprar, porque no los encontramos en el hospital. Se le estuvieron poniendo plaquetas, sangre. Ahorita tenemos una lista de donadores que tenemos que pagar a donación de personas que no hemos todavía concluido. Aún se deben varios. Y sigue ahorita con su tratamiento. Ahorita ya está un poco establecida. Ya no tiene su cabellito, pero varias personas le han donado pelo para una peluca. No la quiere. No la quiere. Ella dice que ella está bien así, que su pelito no vuelve a salir. Y ella está consciente de la enfermedad que tiene. Sí, a veces no hay medicamentos en el hospital que tenemos que comprar. Y más que nada los gastos para nosotros, para ella. Que a veces ella no camina. Tenemos que comprar pañal y pañal y pañal. Los pañales son muy caros. Sí. Sí. ¿Con quién se encuentra usted ahorita aquí? Ahorita estaré con mi esposo. Él no trabaja. Ahorita él me está ayudando desde mamá mayor. Porque para poder mover a la niñera era muy difícil para mí sola. Y estar yo sola era muy pesado. Yo ya estaba desde marzo con ella hasta el día que ella cayó a urgencias. Estuve sola y ya tuve que hablarle para que estuviera. Porque nos daba noticias de que a lo mejor la niña no podía sobrevivir. Sí. Desafortunadamente a veces los diagnósticos de los doctores son muy crueles. Muy crueles. Tenemos que tratar de ser positivos. Sí. Hasta el último momento. Y hacer la mayor lucha por nuestros seres queridos, que en este caso es su hija. Sí. Y echarle ganas por ellos. No rendirnos y tener fe. Porque Dios puede hacer muchas cosas, un milagro. Muchas cosas. Que sane a su hija y que se encuentre bien. Entonces esperemos que se recupere. Que le den buenas noticias en el sentido de lo que ahorita me platicó de esa enfermedad. Que la verdad son enfermedades muy difíciles y muy costosas. Y pues el día de hoy le voy a hacer la entrega de un apoyo de 500 pesos. Que manda una persona de Yakima, Washington. Si usted quiere decirle unas palabras, ella va a ver el video y va a ver que se le hizo llegar su apoyo a una persona que lo necesita. Y que pues va a ser un granito de arena para lo que en realidad se necesita, pero ya es una motivación también. Pues de mi manera de pensar, muchas gracias. Se le agradece mucho que Diosito lo ayude y que siga ayudando a las demás personas como yo o como cualquier otra mamá que está sufriendo en este calvario. Porque vamos en un paso de diferente manera. A unos de una, a otros de otra. Hay veces que nos apoyamos mamás con mamás porque es muy fea la situación aquí. Y pues que siga apoyando a las demás personas. Sí, a las demás gente que hay aquí que la verdad uno siempre que viene aquí termina con el corazón así apachurrado. Claro, porque ve tantas situaciones y con niños chiquitos. Desde bebés hasta adolescentes. Que aún quisiera poder hacer más. Pero lo único que yo trato de transmitir es que tenemos que ser positivos y no perder la falta. Eso es porque yo les puedo compartir y hay que echar las ganas. Entonces, la verdad que esperemos que todo se resuelva para bien. Y que, pues, qué bueno lo que ahorita me dijo de su hija, de que ella está consciente que eso de que no quiere el pelo, pues eso también se tiene que respetar. Mucha gente, nosotros de hecho una vez le llevamos una peluca a una niña que también, y cuando se la puso le cambió el semblante. Pero eso también tenemos que tener respeto por la condición de su hija. Sí. Y esperamos que, pues, le jalga su pelito, que ella esté bien. Sí. Y pues, sea de todo. No sé si tenemos que decir alguna otra cosa. Pues que apoyen a todos los niños. Identifiquen los síntomas del cáncer para los niños, que es muy riesgoso. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Un dolor de cabeza, una fiebre persistente, dolor de huesitos. Entonces, luego, luego, checarlos. Sí. No, no, este, dejar para más tarde. Para más tarde. Porque luego ya es, pues, más complicado la atención. La atención. Bueno. Pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas ganas. Y que su hija salga. Primero de Dios. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. El 14 de noviembre siempre quedará en la historia. Nunca vamos a olvidarlos. Que Dios los tenga en su gloria.